En el uso de la palabra el diputado Álvaro de la Madrid. Gracias señor presidente. Habíamos sostenido en diciembre que se debía presentar un presupuesto. El gobierno optó por la emergencia, por quitarme la facultad del Congreso que había recuperado después de los 16 años, por hacer prevalecer nuevamente los superpoderes y las facultades extraordinarias. Tratamos desde juntos por el cambio de derogar ese mal decreto que ratificaba esa dirección de darme superpoderes al jefe de gabinete para reasignar partida. Incluso otros bloques que desde la palabra se dicen opositores y habían presentado proyectos en ese sentido, no dieron por ni ahondaron esa situación. Mire señor presidente, yo creo que lo que estamos tratando hoy es la demostración de que no teníamos presupuesto y teníamos razón. Ahora tenemos que votar a las apuradas esta ampliación de presupuesto. Y el presupuesto se debió haber presentado. No es cierto que no hubo tiempo y no es cierto que todo es por la pandemia. El presupuesto se debió presentar en diciembre y la situación de la pandemia empezó en marzo, después de la votación de la emergencia económica. Se optó por ese camino. El rumbo económico del gobierno ha sido desafortunado en estos primeros meses de gestión. Por eso que los deudores no confiaban en el gobierno. Han imprimido como si no hubiese mañana. Llegó a un nivel de estamplación, es decir, inflación con recesión y un déficit fiscal que es temerario. ¿Por qué vemos puntos de esta ampliación a las apuradas que realmente no los podemos acompañar? Se rebaja y se menoscaba el presupuesto universitario. Se refuerza el centralismo fiscal y se vuelve a menguar el federalismo. Se afianza la discrecionalidad y se la consuma. Y no se restringen los tratamientos diferenciales de fondos de acreedores de la deuda. Señor presidente, necesitábamos un presupuesto y lo necesitamos. Lo van a hacer dentro de un mes. ¿Cuál es el apuro para votar esta ampliación de esta manera? Realmente no veo la situación. No satisface que se haya arreglado la deuda. Es una buena noticia para todos los argentinos. No iba a ser gratis si entrábamos en el deporte. No iba a haber más pobreza en la Argentina. El mundo conspiró de alguna manera y nos ayudó para que pudiéramos arreglar la deuda. Es indudable de que ello fue así. Pero la buena noticia económica le tenemos que dar certidumbre. Certidumbre es posibilitar que puedan venir las inversiones a la Argentina, que recobrimos la seguridad jurídica, el tránsito republicano, que recuperemos la cordura cívica, que el gobierno deje de acusar a la oposición, cuando lo único que hace es colaborar, colaborar y colaborar con la mejor predisposición. Señor presidente, es una buena noticia que se haya arreglado a la deuda. Pero quiero decirle algo, si se insiste con una reforma judicial que solamente es para generar impunidad, vamos a ir a la vuelta de la esquina y a los cinco minutos derrochando esta posibilidad a otro default. A otro default que va a afectar la desconfianza política que ya genera el gobierno ante los inversores y ante el mundo. Consideramos que después de 24 años... Su tiempo, diputado. Está pasado el momento. Cierro. Dos oraciones. Después de 24 años que no podemos cumplir el mandato de la Constitución con una nueva ley de coparticipación, no podemos alejarnos más, generando más unitarismo y que los gobernadores tengan que ser humillantes gerentes del poder central. El federalismo en la Argentina... Diputado, llevo un minuto y medio pasado en su tiempo. Ahí sí tenemos que apuntar. Muchas gracias, señor presidente, por su voluntad para dejarme terminar la idea. Muchas gracias, diputado.